Pues en directo seguimos desde Visión 6, decíamos nuestra compañera Patricia que también está trabajando en los servicios informativos, pero por supuesto Mercedes también continúa en directo, ¿verdad Xavi? Sí, y trabajando muy duro desde allí. Y trabajando muy duro también desde allí, para también llevarnos la información a casa. Ahora llega el momento de, el buen agua, como digo yo, el momento de Aquadeus. Hoy con nosotros se encuentra Julián, es el director comercial y de marketing también de la firma de Aquadeus, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, lo primero de todo, Feliferia. Gracias. Además, Aquadeus que nos acompaña toda la feria aquí en Visión 6, en esta casa. Sí, bueno, hemos aportado nuestro pequeño grano de arena y hemos colaborado con el ayuntamiento en la difusión del carter de la feria. Lo hemos impreso en sobre unos 10 millones de botellas y lo hemos extendido a nivel nacional. A nivel nacional, porque la feria Albacete es reconocida ya de nivel turístico nacional, como no, Aquadeus, una de las aguas de aquí, de la tierra, porque mucha gente no sabe dónde viene Aquadeus, pero concretamente está aquí en Albacete. Sí, Aquadeus es el único manantial de agua mineral natural de la provincia de Albacete, está en la Sierra de Alcará, en Robledo, y tenemos la gran suerte de tener una de las aguas minerales más equilibradas del mercado. Y ya no porque lo diga yo, sino que así nos lo confirma la unión de consumidores que nos coloca entre las tres mejores aguas, relación calidad-precio. Y además que es apta para todo uso, para los deportistas, para hacer dieta, para los niños. Para elaboración de alimentos infantiles, de biberones, y es muy baja en sodio, alta en bicarbonato, es un agua muy equilibrada. A mí lo que me gusta en la fare de Aquadeus es que, como bien has dicho, está aquí en la provincia de Albacete y apuesta por el empleo. En estos momentos de tantas dificultades, Aquadeus está aquí y da empleo a la gente de nuestra provincia. Pues sí, realmente la verdad es que sí. Ahora mismo actualmente somos unas 50 personas, a nivel de puestos de trabajo directos podemos hablar de unas 50. Indirectos podemos hablar de más de 100 personas, de allí en la zona donde está ubicada la empresa, en Robledo. Y creo que es una pequeña aportación a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pero no solo eso, porque aparte de empleo en Afared, también se respeta el medio ambiente. ¿Se intenta respetar mucho el medio ambiente desde Aquadeus? Intentamos respetar y de hecho respetamos muchísimo el medio ambiente, tanto en nuestra fabricación y buscando siempre bajar al mínimo el gramaje en la botella para que tenga menos impacto en el medio ambiente, en CO2. Y luego, pues como decías que estamos comprometidos en la conservación del medio ambiente, Aquadeus va a llevar a cabo una reforestación de unas 10 hectáreas de chopo canadiense, allí en la zona donde tenemos el manantial. Es un acuerdo que tenemos con la Consejería de Medio Ambiente y así lo vamos a hacer. Y además, de ahí viene también el tamaño y el tipo de embotellado que tiene Aquadeus, ¿verdad? Porque va desde lo más chiquitito, que estamos viéndolo aquí, que nos sirve para llevarlo cuanto hasta lo más grande, ¿verdad? Sí, disponemos de todos los formatos, desde 0,33, 0,50, litros, litro y medio. O sea, tenemos todos los formatos comerciales, hasta 8 litros, todo en PET. Sí, podemos decir que abarcamos toda la gama de aguas minerales. Y además, tienen allí en Aquadeus todo tipo de camiones para poder abastecer a nivel nacional e internacional. También, el decirlo, porque comentabas lo de dar trabajo directa e indirectamente, pero es que también tenéis un nivel también de transporte amplio. Sí, sí. La verdad es que estamos dando ahora mismo cobertura a nivel nacional, es decir, un servicio extraordinario hasta llegar a nuestro cliente final. Y también estamos haciendo nuestros pequeños pinitos a nivel internacional. Estamos ahora mismo actualmente exportando a cuatro o cinco países y hay temas que hay en cartera y posiblemente a lo largo de año podamos entrar en otros mercados. Esto demuestra que en Albacete hay empresas que no solo trabajan aquí en la provincia, en Casa de la Malla, sino que también van al exterior y eso en esos tiempos también es muy importante. Muy importante. Es muy importante. La verdad que nosotros estamos luchando, estamos en unos momentos difíciles, no nos engañemos. Estamos en unos momentos complicados, de una crisis que está siendo muy dura. Pero que bueno, nosotros pues gracias al esfuerzo de todos los compañeros que estamos en la empresa, vamos creciendo, llevamos unos crecimientos óptimos para cómo está el mercado. El mercado no crece, nosotros estamos creciendo y la verdad que estamos contentos. La verdad es que Aquadeus ya es una marca, como dices, a nivel nacional e internacional, pero una marca, Xavi, muy importante. Muy importante. Que además es muy, pero que muy conocida por todo el mundo, que es lo importante también. Imagino que también eso es un gran trabajo por parte de vuestro departamento de marketing también y de conocimiento a la gente, ¿verdad? Sí, esto es un trabajo en equipo. Es una empresa que no es una empresa muy grande, en la que estamos todos muy implicados. La verdad es que formamos un gran equipo desde, pues no sé, desde mi caso como responsabilidad comercial hasta cualquier compañero de allí de fábrica. Es decir, todos estamos implicados en este proyecto y somos un equipo en el que, pues sí, estamos trabajando muy duro y logrando los objetivos. Y una empresa solidaria. Una empresa solidaria. Porque también es una empresa muy solidaria, Aquadeus, ¿no? Bueno, sí, es decir, también estamos ayudando a causas como, por ejemplo, Manos Unidas. Colaboramos también, en la medida que podemos, con Cáritas. Es decir, porque ahora mismo, a nivel de lo que son los comedores sociales y todo esto, entendemos de que tenemos que echar una mano. Y la verdad es que tenemos un acuerdo con Cáritas y estamos ayudando, le estamos aportando productos para que ellos, a su vez, lo hacen llegar a las familias más desfavorecidas. A las familias donde ni siquiera tienen agua corriente, donde tienen niños, tienen que preparar alimentos infantiles. Alimentos infantiles. Y ahí, pues, estamos colaborando. Y luego, pues, también colaboramos, en la medida que podemos, con el deporte base. Entonces, bueno, pues, sí, la verdad que dedicamos una parte de nuestro presupuesto a ayudar a estas personas y estas causas. Y, por cierto, la idea de introducir el cartel de la feria en el embotellado, sobre todo en el chiquitito, que es en el que más se ve, el que más se está repartiendo esta feria, ¿verdad? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, esta idea nace a raíz de... Nosotros tenemos conversaciones con los responsables del ayuntamiento, de la concejalía de fiestas, con Manuel Serrano, su concejal. Y empezamos un poco a darle vueltas de qué podíamos hacer por echar una mano en la feria. Y, al final, pues, fuimos pensando y salió, surgió la idea de, en la botella, poner nuestro cartel, o sea, poner el cartel de la feria y hacerlo llegar a todos nuestros clientes, ¿no? En principio, nos marcamos un objetivo de 6, 7 millones de botellas. Luego, los resultados han sido mejores. Mejores. Y hemos llegado a 10 millones de botellas. Es decir, como mínimo, 10 millones de personas han visto el cartel de la feria. De la feria de Albacete. La feria de Albacete es conocida, pero, gracias a Rascuadeos, mucho más. Ha sido algo más conocida, evidentemente, porque la hemos hecho llegar a todos los puntos de España. Y a puntos como colegios, hospitales, cafeterías, es decir, gran distribución. Un poco ha quedado bien distribuida entre todos los consumidores. Pues, Julián, un placer el que estés con nosotros en esta feria, que la disfrutes. Me imagino que ya has echado un vistacillo por aquí, ¿verdad? Sí, y ahora me queda continuar y terminar de verla así. Terminar de ver la feria, ¿verdad, Xavi? Que además, esta feria este año, estamos en el día 10. Y parece que no pasan los días. Exactamente, parece que estamos... Yo no te decía, esta mañana te lo decía, llevamos tres días nada más de feria. Aún nos quedan días de feria. Aún nos quedan días. Una semanita nos queda. Un placer, Julián, tenerte aquí con Acuadeus. Acuadeus, que va a seguir con nosotros durante toda la feria, dándonos una buena agua y, sobre todo, haciendo publicidad en esta feria de Albacete, tanto en nuestro programa de cocina en directo como durante todos los magazines que tenemos en esta casa, en Visión 6 Televisión. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Xavi, nos vamos a marchar a publicidad.